Hace aproximadamente una década, Tony Stark fue reconocido como el hombre más sexy y una de las personas más ricas del mundo. Sin embargo, esos días ya han pasado y no son lo que le quita el sueño cuando cierra los ojos. En sus sueños, Tony no es simplemente Tony Stark, sino que se convierte en Iron Man. A pesar de ser un superhéroe en sus sueños, Tony es constantemente derrotado y maltratado. Esta experiencia se ha convertido en una pesadilla recurrente para él, una que no resulta divertida y que al final lo hace parecer un tonto. Aunque Tony no suele darle mucha importancia al significado de los sueños, sabe exactamente de qué se trata este en particular. Se trata de su incapacidad para salvar a todas las personas que podría haber salvado. En sus sueños, el villano Magneto no dice ni una palabra, pero lo insulta al doblar su arma vanguardista y sangrienta, convirtiéndola en la más antigua de la tierra y luego lo mata con ella. Después de este encuentro mortal en su sueño, Tony despierta. Ha pasado meses desarrollando contramedidas contra Magneto y diseñando tecnología para protegerse a sí mismo, pero ahora esa misma tecnología se está utilizando en su contra, poniendo en peligro a personas inocentes. Emma, consciente de su mal momento, le ofrece apoyo. Tony confiesa que sus batallas más difíciles son cuando tiene demasiado tiempo para pensar. Emma le ofrece la ayuda para olvidar, pero Tony rechaza la idea, ya que solía recurrir a métodos poco saludables para eso. Sin embargo, Emma insinúa otras maneras de hacer que un hombre se olvide de sus problemas mientras se desviste. Tony se disculpa por dejarla a cargo del Kimping debido a sus nuevas armaduras. Emma, ahora dentro de la cama, le recuerda que están en el Club Hellfire, donde siempre están solos, sin importar cuántas personas los rodeen. Tony se acerca, sugiere considerar su relación cuando todo termine, pero Emma, aludiendo a sus conocimientos telepáticos, sabe todos los planes de Tony y cree que estará bien. Entre las sábanas, las caricias y besos no se hacen esperar para compartir el momento del delicioso. En el espacio profundo, el dragón alienígena advierte a Ironheart sobre los anillos que lleva como armas, explicando que no son anillos de poder, sino anillos de tragedia que extinguieron los espíritus de sus hermanos, advierte a los humanos que escuchen sus palabras o sufrirán las consecuencias. Riri y Forge, aunque inicialmente molestos por el tono del dragón alienígena, deciden escuchar. El alienígena les asegura que no representan ninguna amenaza y que el verdadero peligro reside en su interior. Les revela que Riri tiene 10 maldiciones sobre ella, las cuales no pueden ser purificadas y que comprometerá su corazón si no se deshace de ellas. Luego, el dragón se aleja, deseándoles paz. Riri revela que sabía que los anillos eran artefactos alienígenas, pero no sabía que también albergaran espíritus. Forge se sorprende y le pregunta por qué está allí. Riri explica que necesita construir una máquina con misterio y pregunta si alguna vez ha oído hablar de ello. Forge, obviamente, que lo sabe. En Nidavellir, hogar de los herreros de Asgard, Forge agradece la hospitalidad de Slugs y este menciona que Eitri ya no está allí. Y aunque le gustaría aprovechar el misterio un sobrante, duda que las forjas puedan ser reparadas debido al daño sufrido. Riri agradece a Slugs por permitirles intentarlo, a pesar de desconfiar de sus capacidades. El enano acepta ver lo que pueden hacer y les dice que si logran encender las forjas, podrán construir sus naves allí. A cambio, él obtendrá el depósito de misterio. Dentro de la forja, el enano menciona que nada se ha forjado en mucho tiempo. Forge planea crear máquinas que construyan más máquinas, mientras Riri se encarga de reparar la estructura y descarga el misterio. Slugs advierte que no podrán forjar ese metal, pero Forge menciona que ya ha trabajado con él antes, mencionando el collar que hizo para una mujer exigente como Emma. Afirma que construir naves espaciales es una tarea más fácil. Después de muchos días, Slugs felicita a Riri y Forge por su impresionante hazaña. Sin embargo, revela que han decidido quedarse con todo el misterium y ataca a Riri. Forge activa su pierna de defensa automática y golpea al enano, quien se estrella contra un muro. Riri reprocha al enano por no cumplir con el trato y somete a los enanos con el poder de los anillos. Slugs pide misericordia. Forge trata de persuadir a Riri, diciéndole que no se merece vivir con el peso de sus acciones. Le aconseja que escucha a personas como Stark y él mismo. Riri suspira y se calma. Forge predice que Riri estudiará los anillos para entenderlos, y ella confirma que lo hará, aunque se siente asustada por ya no sentir miedo. Forge le propone una idea sobre los anillos si está dispuesta a escuchar. Un poco más tarde, Forge reconoce que lo que va a decir suena loco. Riri responde que no es más loco que llevar anillos llenos de fantasías extraterrestres, siempre y cuando no sepa hacia dónde irán los anillos. Forge confirma esto y Riri decide no saberlo. Forge sugiere activar su sexto sentido y dejar que los anillos vayan hacia donde se necesiten. Riri coloca los anillos en la nave y ésta las lanza al espacio. Ella se preocupa de que los anillos caigan en malas manos, pero Forge le asegura que no sería su culpa, ya que la máquina fue diseñada para distribuirlos por la galaxia. Riri comenta que no ha aprendido nada en absoluto. Forge le pregunta si no ha aprendido ni siquiera sobre sí misma. Riri responde que deberían terminar las naves y luego volver a la pelea. Tony escribe en su diario que fue irónico que el constructor mutante apareciera en la historia, ya que ambos habían cometido el error de vender armas poderosas a personas menos poderosas. Poco después de que Ironheart y Forge tuvieran éxito en la forja de los enanos, las naves de Tony aterrizaban en Araco. Se aseguraron de detenerse a plena vista de los satélites de Orquídea y luego se dirigieron hacia la Tierra. Su objetivo principal era que Orquídea los viera venir. Y Firestar se aseguró de eso. Los X-Men lograron engañar a Orquídea, haciéndoles creer que ella era uno de los suyos. Starfire revela que tiene una línea secreta de comunicación con la resistencia mutante en la Tierra. Se atribuyó el mérito de algo que Mystic hizo, liberar al Juggernaut, lo que le ha ganado la confianza de la resistencia. Stark ha estado fingiendo que ha diseñado naves capaces de resistir los cañones de los mutantes en Venus, la Tierra y la Luna. Y cuando pasen las defensas mutantes, su punto de desembarco será el Outback australiano, elegido para minimizar los daños colaterales. Moira comenta que los X-Men y los Vengadores son muy similares. Fei Long revela que cuando las naves de Stark lleguen al Outback, cada sentinela en la Tierra estará esperándolos. Además, amenaza la vida de Roddy y planea atrapar a Stark en una armadura que no pueda controlar con soporte de vida completo, para ver cuánto tiempo dura. Tony escribe en su diario que sabía que Fei Long estaba motivado por su odio hacia los mutantes y hacia él, pero eso lo cegaba ante el peligro que tenía frente a sus narices. Y es que Orquídea era una combinación de intereses humanos y de inteligencia artificial con sus propios planes. Moira sabe que deben actuar de inmediato, por ello ordena a Nimrod proceder y este ordena a su nuevo dron con cuerpo de Arma X para terminar con Tony. Tony, en su diario, escribía que la armadura Mark 72 estaba casi lista y la probará en el campo de batalla. Además, pensaba que cuando se trata de resolver la muerte, los X-Men serían más considerados al recuperar los cuerpos de Arma X, pero resultan ser un verdadero desorden. Pero de todas formas, espera que estén listos para conocer la armadura Mark 72. Esta historia continuará en Invincible Iron Man número 15. Recuerda suscribirte y activar la campanita para seguir trayéndote los próximos episodios. Nos vemos. Saludos a Rogerio Ferreira por ser miembro del canal en la categoría Potenciadores de X.